de la octava. Bien, las últimas declaraciones de Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, que fue encarcelado por diversos delitos respecto a los apoyos económicos que Luis Alberto Meneses, exdirector general de Odebrecht, brindó a la campaña presidencial de Peña Nieto, trajeron a la memoria el escándalo de Oceanografía, que involucró a otro expresidente, a Vicente Fox y a su familia. Me parece que conocemos esta historia a través de los números, a través de los datos. Oceanografía fue fundada, y esto lo dice en nuestro primer gráfico, el 27 de enero de 1980. Fue fundada por Amado y Darío Yáñez Correa, Samuel Yáñez Chaparro, Alberto Duarte Martínez, y después incorporaron Amado Omar y Carlos Daniel Yáñez Ozuna. Desde 1996 Oceanografía empezó como contratista de Pemex, pero nunca realmente repuntó e incluso estuvo a punto de ser embargada por Hacienda, esto fue en abril del año 2000, por una deuda de 21 mil 130 mil 400, 21 mil millones 130 mil 485 pesos. Vamos a nuestro siguiente gráfico, en donde aquí viene entonces la mano de la familia de Vicente Fox Quesada. Adquirió renombre en el sexenio foxista y se le vinculó con los hermanos Briviesca, Manuel y Jorge Alberto, quienes comenzaron a ser contratistas de Pemex gracias precisamente a esta naviera. Bueno, a tal punto que la multa que le estoy mencionando, esta multa millonaria, el embargo, pues se canceló, se canceló el embargo de sobre los bienes y esto fue el 20 de abril, si no me falla la memoria del 2001. En 2007 se denunció el supuesto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sagún por haber intervenido para que la empresa obtuviera contratos de Pemex por seis mil millones de pesos. Vamos con el tercer gráfico, por favor. Y ahí vamos a encontrarnos con que desde hace años, así, ambos hijos de la ex primera dama son blancos de investigaciones administrativas, judiciales y políticas por peculado y tráfico de influencias. Tan solo en el 2008, el gobierno estadounidense habría girado una orden de aprehensión contra el hijastro de Fox por los delitos de fraude electrónico, conspiración, complicidad y también, por supuesto, encubrimiento. Hay un detalle muy particular que nos vamos a dar cuenta en el siguiente gráfico y que tiene que ver con que en el 2019, cuando las autoridades financieras estadounidenses realizaban una búsqueda de movimientos financieros de los hijos de Marta Sagún, o sorpresa, dieron también con el nombre de Genaro García Luna, quien estaba vinculado a una de esas cuentas, al seguir el rastreo financiero, pues dieron con varias cuentas a nombre del exsecretario de Seguridad Pública, cuyos saldos suman más de 87 millones de dólares. Contra Manuel Briviesca fueron presentadas seis denuncias por deficiencias en construcciones de casa, irregularidades en adquisiciones de terrenos y tráfico de influencias en contratos de oceanografía con Pemex. Parte, parte de nuestra...